Jilmaz, ¿qué sucede? Habla ya. ¡Dile la verdad ahora! ¿Qué pasa? ¿Que me diga qué? ¡Habla ya! ¡Habla! No estoy embarazada. ¿Qué? ¿No lo estás? Todo fue una mentira. ¿Por qué nos mentirías con algo así, Mukjan? ¿Por qué pensaste que era una buena idea? ¿Y por qué te importa? ¿Eh? ¿Por qué te importa? Los asuntos de tu familia no nos importan aquí. Este asunto no se trata de mi familia. Zuleja está involucrada. Escúchame. No me hagas hablar en frente de todos aquí. Ahora toma a tu esposa y lárguense de esta propiedad. ¡Largo! Está bien, Demir. Muy bien, entiendo. Tienes razón, es cierto. Nuestros problemas no les incumben a ustedes. No causaremos problemas. Vamos, camina ya. No, padrino. Regresame a Zuleja y a mi hijo y terminemos esto bien. ¿Terminar bien? Aunque no termine bien, eso no me importa. Zuleja es mi esposa y Adnan es mi hijo. Y así será hasta el día en que muera. No me parece. Me llevaré a mi hijo y a Zuleja también. Voy a recuperar a toda costa la vida que nos robaste. ¿Eso piensas? Al final veremos quién muere y quién sobrevive a eso, Gilmás. Cuento con eso, Yaman.